Si vos se dice que huyes a fino amor Saiba que eso en mí provoca inmenso ador Soy privilegiado, tengo un oído igual al cero Yo puedo apenas ser que dos me damos Si vos insistis en classificar Mi comportamiento de anti-música Es lo mismo Nintendo, debo argumentar Que eso es bolsa nueva, que eso es muy natural O que vos no sabe ni si que apresente Es que los desafinados también tienen un corazón Fotografei vos en mi roleflex Reveló-se a su enorme gratidão Si Ana poderá falar así tu, mi amor Él es el mayor que vos se puede encontrar Viu, vos se con su música Es que es el principal Que en el peito de los desafinados En el fondo del peito Bate calado Que en el peito de los desafinados También bate mi corazón Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!